En el amor hay que saber poner la cabeza además del corazón. Vuelvo a ser el de siempre, Benigna. ¿Cómo me haces esto? Yo te juro que lo último que quería era hacerte daño. Inspiras confianza. Y me da miedo que se enteren. ¿Pero por qué me odias tanto si yo te lo he dado? Casa nueva, vida nueva. Te estoy dando la oportunidad de ser otro hombre. A partir del lunes llegan los nuevos personajes de Amares para siempre. Nueva temporada en Antena 3.